Porque está Yanina Maradona al aire. Hola, Yanina, ¿cómo estás? Hola, Ángel, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, de nada. ¿Qué te pasa con toda esta... No sé si querés hablar con Dieguito, si no hablamos nosotros. ¿Tenés problema en hablar con Diego? No, no, no tengo problema en hablar con nadie, la verdad. Lo que sí tengo problema es que siga como cuestionando los meses y que mi mamá estaba o no estaba y todo eso. Pero la verdad, yo tengo un hijo, no me gustaría que el día de mañana, por ejemplo, salte un hermano y le pase lo que por ahí nos pasó a Dalma y a mí. ¿Qué les pasó? Me parece que hay que ponerse como de... hay que pensar en todos. ¿Qué es eso, Yanina? Yanina, ¿qué es eso que tanto les duele a ustedes? ¿Y los que nos pasó a Dalma y a mí? Y la verdad que yo soy la historia que yo conté ahí, contaba por mi papá cuando yo me fui de viaje con él. A la polinesia y se lo pregunté y le dije, te lo voy a preguntar solo una vez y vos contame la verdad. Y mi papá ya estaba bien, ya había salido de las drogas, todo. Él, él, conmigo. Nada más. Los dos solos en la playa. Y yo se le pregunté y hablamos un montón. Un montón. Lloramos, nos reímos. Pasó de todo en esa charla. Entonces, eso es lo que yo, yo, Yanina, te puedo contar que a mí me contó mi papá. Como él tiene su verdad, que se la contó su mamá, porque él tampoco la vivió, yo te cuento lo que a mí me contó mi papá. Entonces, eso, estoy cansada de explicarlo y de decir qué es lo que pienso y qué es lo que opino. No, ni pienso ni opino. Yo te digo lo que a mí me contó mi papá. Yo tampoco existía. Como él cree en su familia, yo creo en la mía. O sea, vos creés, Yanina, en lo que te contó tu papá, tal cual te lo contó. ¿Y qué te contó? Pero obvio, pero fuerte, porque después, después de contármelo mi papá, me lo contaron otras personas también. ¿Y qué te contó, Yanina? ¿Se lo podés contar a Diego? No, no, no se lo voy a contar porque es una cosa... Mi papá conmigo, y nunca pensé en la vida que iba a tener que salir en la tele a contarlo. Está bien, pero básicamente es la versión de la que ya hablamos. Para no entrar en detalles y que no sea nada que le dé lado a los dos. Fue esa versión de la que hablamos en su momento. Claro. Yanina, te lo vuelvo a preguntar, se lo decía recién a Diego, se lo pregunté a Dalma, creo que a vos también. Si nunca te dio curiosidad conocerlo a Diego y, como decía él recién, escuchar su versión. ¿Qué le pasó a él con toda esta historia? Es que su versión es la versión de su mamá. Y a mí la verdad que mi mamá estaba embarazada cuando salió en la tele su historia y que él había nacido. Y la verdad que mi hermana estaba en la panza. Y yo fui mamá, estuve embarazada, hice lo que es pasar un momento duro o pasar un momento triste teniendo un bebé en la panza. Y la verdad que gracias a Dios mi mamá fue algo superable para ustedes. Fue algo insuperable para ustedes. Fue una ser mi hermana y hoy es una persona sana y es lo más lindo que tengo en mi vida. Y después a lo largo de los años, más allá de ese episodio que les dolió mucho, ¿nunca te dio curiosidad escucharlo, verlo, saber cómo es? No, la verdad que no, no siento curiosidad porque me parece que la tristeza y el dolor... ¿Supera eso? No sé si lo supera, pero hay que primero sanarlo por dentro como para poder sentarse y escuchar a alguien contarme su versión. Ahora, ¿qué te pasó, Janina, cuando lo escuchaste a Diego, a tu papá, hace unos días, decir públicamente en una nota con Alejandro Fantino, Tinelli llamó a mi hijo, o sea, termina reconociéndolo como hijo y ustedes tienen otra versión de la historia. Sí, no sé, igual la verdad yo con mi papá hace una semana que no hablo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estuvo en el suelo. Porque por mi comunicación con Verónica, porque yo me hablo con ella para ver a mi amiguito. Ah, se ofendió a Diego por tu relación con Verónica. Sí, pero todo porque a Rocío le pone cosas en la cabeza que no son y la verdad que no. No voy a entrar en un terreno que no está bueno, pero no tengo relación hoy en día. Te dejó de atender momentáneamente. Qué raro. Ahora entiendo después por qué se enojan tanto Dalma y Janina con las novias de sus padres. Porque esto pasaba con Verónica en su momento también. Pasaba al revés también. Ahora pasa con Rocío. No, lo que pasa es que a mi papá como que no le gusta que alguien, como cuando yo le digo lo que pienso, bueno, la verdad que yo voy a seguir hablando igual. Yo lo voy a ir a ver y a mí no me interesa lo que me digas o lo que piense tu novia. Prefiero enojarse. Ahora, Janina... No, yo entiendo lo que había dicho por el tuit le digo que entendió mal porque estaba hablando de otra cosa, no estaba hablando de la relación de su vieja. Y entiendo el dolor que tuvieron y como entiendo que ellas entiendan el mío. Creo que no lo entendés porque no te pasó. Entonces nadie puede entender a otra persona cuando no lo vive. No, bueno, entiendo... Trato de entender, disculpame. Trato de entender... Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Trato de entender y te agradezco por tratar de entender lo nuestro, lo mío, lo nuestro. No, yo no trato de entender lo tuyo porque la verdad que yo soy mujer. Vos lo dijiste. Pero más allá de todo lo que pasó entre los grandes, yo creo que nosotros no tenemos que meternos en lo que pasó y no tengo... Disculpame, puedo terminar un segundo. Mi hermanito es Diego Fernando y mi hermana es Galma. ¿Cómo? Mi hermanito es Diego Fernando y mi hermana es Galma. Claro. ¿Y tenés otros dos? Vos tendrás otros dos, yo la verdad que no. ¿Y lo tenés? Después si lo querés borrar, lo borrás. O sea, problema tuyo. Y problema tuyo también. Te mando un beso enorme. No, no tengo ningún problema yo. Yalina, ¿y Dalma? ¿Opina igual que vos? Dalma debe estar en la casa. No, sí, ya sé. Pero opinan lo mismo que vos, digamos. En esto están de acuerdo. Sí, por supuesto. ¿Dalma sí está en contacto con Diego? ¿A ella la atiende? No, tampoco. Tampoco. Qué loco, ¿eh? Qué loco eso. Yalina, Analia, buen día. ¿Vos sabés qué? Hola, Analia. ¿Cómo andás? El... Diego... Otra. Ay, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Diego, bueno, Dieguito, te digo Dieguito, si no te molesta. Dijo que él estaba dispuesto a hacerse un ADN. Para descartar todas estas dudas, en el caso de que diera positivo y que fuese hijo de tu padre, ¿cambiaría tu manera de pensar con respecto a él? Cambiaría mi manera de pensar con respecto a mi papá. Ok. Sí, perfecto. ¿Qué te mintió? Sí, básicamente. Claro. O sea, vos sentís... Yo recién te preguntaba, Yanina, si vos le habías creído a tu papá en ese momento en la Polinesia. Vos me dijiste que sí. Te pregunto ahora. ¿Ahora le creés? Sí, obvio, le creo, hasta que él no venga a decirme lo contrario. Claro, ahora, Yanina... ¿Y no te extraña que no se haya hecho el ADN, Diego, para descartar toda esta historia, si Diego está convencido de su versión? Se hace un ADN y chau, da negativo y Dieguito no sale. Sí, en el momento mi papá no se presentó como con Hanna y la... Pero lo puede hacer ahora también. Sí, obvio, obvio, como se presentó hace unos años con un nene y le salió negativo. A ver, yo no lo creo, no lo creo, a ver. Pero si Diego Junior, bueno, él cree la versión de su madre, si la madre de Diego mintió, lo más fácil es que en Maradona se haga un ADN y se descarta cualquier tipo de posibilidad. ¿No te parece que sería lo más lógico? Pero obvio, y yo si mañana me sale un nene y me dice que es hijo mío, voy y me lo hago. Yo, Yanina. Claro. No te puedo decir qué es lo que pasa a mi papá. Pero ahí no te hace sospechar que tu papá, en el fondo, sabe que es el hijo. Sí, la verdad es que no, yo no sospecho. Yo creo en mi papá, como creen en mi mamá y como creen en mi familia. Ahora, Yanina, ¿qué te pasa cuando Diego dice mis hermanas? Todo el tiempo habla de mis hermanas. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿En qué sentido? No sé, yo entiendo que, no sé, ¿qué te pasa a vos, digamos, en tu fibra interior? Digamos, como mamá, como mujer, como hija de tu padre, de tu madre. Cuando alguien dice mis hermanas, todo el tiempo él habla de mis hermanas y de buscar el acercamiento con tu padre. Sí, la verdad que igual me parece que en la tele no es la forma, no es el lugar. Pero bueno, estamos criados completamente de formas distintas. Yo no nací, tenía una cámara puesta en donde estaba naciendo, básicamente para contar que era hija de Maradona. Entonces, nos manejamos de formas muy distintas. Entonces, yo puedo decir mi hermano, que es Dieguito Fernando, y no salir a la tele a denticarlo o a contar las veces que me hablo o las veces que no me hablo, o si lo veo o si no lo veo. Yo te escucho y te entiendo, Yanina. Pero porque me manejo desde ese lado. Esa persona que llamó a la cámara o que recibió a la cámara, que también está en su derecho, para mí, digo, no fue Dieguito, que era un bebé como era Dalma en ese momento. Fue el adulto. Por eso no entiendo, te juro, sabes que te lo digo con la mejor onda, no entiendo por qué no le genera curiosidad verlo, conocerlo, tratar de escucharlo o ver si lo pueden entender. Porque él también sufrió todos estos años. Bueno, digamos, el quilombo, para decirlo claro, lo hicieron los adultos. El quilombo lo hicieron los adultos, no ustedes. Pero ahora somos todos adultos. Entonces, cada uno creo que tiene que respetar lo que decide la otra persona y dejar de meter cizaña o de victimizarse en una cosa donde no, ya está. Todos somos adultos, él sabe nuestra postura, nosotros sabemos la de él. Entonces, ya está. ¿Vos sentís que Diego hizo mal en venir al Bailando? No, cada uno hace lo que quiere, cada uno labura donde quiere, de lo que puede y de lo que necesita y de lo que quiere hacer. La verdad que yo no opino sobre gente que no conozco, no sé. Yanina, ¿sabes qué? A mí me da la impresión, no sé, Diego, vos me desmentirás si no es así. Diego siento que están hablando con Diego Fernando. No, con Diego Junior, que también le decimos Diego. No, a ver, yo lo que siento, y es una percepción 100% mía, es que Diego realmente siente cariño por ustedes, a pesar de que no las conoce más que por los medios o por lo que sabe de ustedes. Tal vez a lo mejor por la situación que a él le tocó vivir, que fue distinta a la de ustedes, no digo que ustedes también no lo hayan sufrido del otro lado. ¿A qué no se lo preguntás a mi papá vos, que los amigas de Rocío? Yo se lo he preguntado. Yo se lo pregunté a tu papá. ¿A vos qué? A ti. Yo ya se lo pregunté, y de hecho... Contá lo que pasó cuando le preguntaste por Diego Junior. Sí, no, la verdad que no quiere saber nada. Te cambia de tema. Me cambia de tema y no quiere, y la verdad, te soy sincera. Pero entonces, si mi papá te cambia de tema, ¿por qué me lo pregunto también? No, es que no te estoy preguntando a vos si tu papá debería o no reconocerlo. Yo lo que te estoy preguntando es si vos no, o sea, no sentís que realmente detrás de lo que cuenta Hidito hay una historia de dolor y que él no es el responsable de esto. Eso es lo que yo necesito. O sea, lo que yo de afuera... Pero claramente no es el responsable, obvio que sé que no es el responsable. Pero tú en tu distancia, tal vez... Lo que llama la atención, sabés que ella es... Esperame Nancy, vos no tenés ninguna obligación de querer a nadie, eso está claro. Eso, exacto. Ah, gracias. No, 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 es que no tenés ninguna obligación, lógicamente. Pero digo, si no te llama la atención, tal vez a lo mejor, si no te toca algún hilo de sensibilidad, saber que él es totalmente una víctima de esta situación y que tal vez lo está sufriendo. Vos también, por supuesto, pero vos podés hacer algo para que se sienta un poquito mejor. Porque tengo que entender y aceptar si vos no sabés lo que a mí me pasa internamente, o si a mí me duele o no me duele. O llegar registrando a mi casa y tener que ver los graphs que están hablando de mi mamá. O sea, a vos lo que te molesta de él es que siga hablando públicamente, ¿es eso lo que a vos más te jode? Que se siga hablando de mi mamá, que se siga diciendo que mi mamá es mentirosa porque dice, cuenta su versión, que su mamá iba a vender la ropa a mi casa. O sea, la verdad, ya es un tema que saca un poco, ya está, listo. Yo sé que mi mamá estaba en ese momento en Italia. Sé que mi papá de la concentración cuando él nació se fue directamente a la casa donde estaba mi mamá, que era donde él vivía. Entonces no entiendo los meses que pasaron, hay un desfasaje que no se entiende. Claro, a vos lo que te duele es revolver el tema. Pero digo, ahora él está hablando para adelante, ¿no es cierto? Muchas veces lo dijo, que quiere dejar el pasado atrás y quiere construir en un futuro, para adelante. Sí, está bien, pero para dejar el pasado atrás hay que sanar un montón de otras cosas. O sea, vos todavía necesitas sanar esas cosas para establecer un vínculo si es que en algún futuro lo haces. Hay un montón de cosas en el medio que hay que sanar y que hay que contar la verdad. Y que no se saben. Pero vos sabés que tu mamá... Ará, te quería, disculpa, me vendrá. Sí, sí. Yanina, te quería preguntar por los otros casos, por tus otros hermanos que vos recién los mencionaste. Cuando vos le preguntás a Diego por Hanna y por Diego Fernández... No, yo no le pregunto. Yo lo conté ahí, lo de Hanna y lo conté también una vez que tuve la oportunidad de hablar con Jorge en intrusos. Que la verdad que yo lo viví muy de cerca, todo el tema de Hanna y del abogado en mi casa, de la abogada, de la madre, de que mi papá no podía salir del país, entonces mi mamá tuvo que correr a buscar plata para que mi papá va a salir. Todo el sistema como económico que a mí la verdad me daba lo mismo y veía a mi mamá solo que sufría por tener que correr siempre atrás de mi papá. Eso recuerdo que también, las requisas que le hacían. Pero lo que te quería preguntar es si él de una te admitió, sí, son mis hijos. ¿Hanna es mi hija? ¿Dieguito es mi hijo o también tuvo dudas en ese momento? Cuando ustedes le plantean si tienen más hermanos. ¿Dieguito Fernanda? No, no puedo tener dudas. Claro, porque estaban en pareja. Claro. Bueno. La verdad es una cosa distinta. Aparte es otra relación. Él tuvo una relación... Sí, de nueve años con Verónica. Sí, tal cual. ¿Y en el caso de Hanna? Buscado o no, es mi hermano. Y lo de Hanna sí fue ocasional. ¿Ahí tenía dudas? No sé, la verdad que a mí él en ese momento también dijo que no. Siempre dijo que no. Y hace unos años decidió decir que sí. Y bueno. ¿Y no te da un poco... Esto te lo pregunto, Jacob. ¿No te da un poco de celos la relación que tiene con Hanna? No, para nada, porque son relaciones distintas. No, no, son relaciones distintas. Yo, por ejemplo, Hanna se hablaba con Diego antes de estar con mi papá y cuando empezó a tener relación con tu papá se dejó de hablar. Y yo me hablo con Diego, con mi hermanito, y por más de que mi papá se enoje, yo voy a seguir hablando. Está muy bien, está muy bien. Habla bien de vos. Eso. Bueno, Janina, yo te quiero agradecer que hayas salido al aire. ¿Querés decir algo a Diego para cerrar? No, le quiero mandarme un beso a todos, a la producción, que es una masa. Nos abandonaste, ¿eh? Nos abandonaste, querida. No, no nos abandoné. ¿Tenés tu silla acá lista? No se sabe, ¿viste? Tienes tu silla lista acá. Mirá que se van varias vacaciones, te espero en unos días, Janina. Bueno, yo no espero que de vacaciones, ¿cuándo vuelve mi hijo? ¿Cuándo vuelve tu hijo? El 21. Está con el papá en Disney, vi ahí unas fotos. Sí, está en Disney, sí. Si tienen alguna fotito de Benja, reenvíenmela, que no tengo, chicos. ¿Ah, no te mandaron? Yo a mí me llegaron, un par ahora te voy a enviar. Dale, mándame, cómate. No estás en contacto. Y es difícil la comunicación, ¿viste? El roaming es terrible. Es terrible. Y es caro. Los Maradona tienen ningún problema con los teléfonos. Estamos incomunicados. Están incomunicados, bueno. Vamos a pedirle a la princesita que se comunique. Janina, te quiero, te quiero. Gracias por estar ahí. Dale, chau. Má, becha. Ahí estaba Janina. Bueno, digo, primera vez que hablás con tu hermana, tenso. Tenso, pero bueno, quizás sea un primer paso. Horrible. Bueno. ¿Te quedaste mal? Sí. No, no, bueno. Mal no. Bueno, se mezclan las cosas, pero está bien. Se te puso la mirada. No es, no es un, no es el, como dice ella, no es el lugar justo para hablar de esta cosa. Bueno, pero fue el único ámbito que encontramos. No teníamos campo de golf acá, así que tuvimos que hacer. Te trató mal, pero te mandó un beso enorme, ¿viste que te dijo eso? Sí, sí. Hacemos un pedazo.